¿Ustedes venían en carro o no? Sí. Ah, lo van a más arriba. Sí. Así nos encontramos a Don Marco, vecino de la quebrada del palo en Ciudad Quesada. Si ya la vida no era fácil para él, esta se complicó aún más desde hace dos meses. Su vivienda de madera había quedado falseada desde la época lluviosa del año anterior y con las recientes lluvias esta cedió, por lo que tuvieron que derribarla ya que era peligroso que viviera ahí. Sin embargo, debe pasar los días en estas condiciones. Ya que teme dejar el lugar y que le roben lo poco que tiene. Aunque no acostumbra a pedir, esta vez cambió todo, ya que sabe que necesita de su ayuda para levantar su casa de nuevo. Estoy para la honra de Dios, a ver si me ayudan. Estoy en una situación muy mala. Ayudele a la gente que, por supuesto, ojalá pueda colaborar. Mis hijos quieren ver qué puede pasar. A ver qué va a suceder. Entonces, aquí lo pezco me ayudó un poquito. Ahí voy. Una lesión en el pecho le impide trabajar en tareas de gran esfuerzo físico. Sin embargo, él está dispuesto a laborar en lo que le permitan para subsistir económicamente. Además, la única ayuda que recibió de Lima fue por cuatro meses y recientemente le suspendieron el pago. En medio de esta dificultad aparecen personas que no lo han dejado solo. Uno de ellos fue su vecino, don Blas, quien también pide a la población ponerse la mano en el corazón y ayudarlo. Pero sí, el caso de él es muy tremendo. De feria, él está todo enfermo. Él no está bien de salud. Es una persona que ya tiene buenas enfermedades, que ya no lo dejan, por decir algo. Y ya con estos años poder levantarse desde él podía hacerlo, tal vez en otro tiempo. Entonces, es muy doloroso. En realidad, yo le pediría a la gente, a la familia de San Cableños, que hagamos algo por este hombre. En realidad, sería lo más hermoso, lo más lindo. Yo vivo aquí, nada más, ahí arrimado, así con esas dos láminas de cinco, ustedes la vieron ahora ahí. Entonces, ahí la voy pulsando. Este señor me ayudó mucho, entonces, él es el vecino mío de ahí abajo. Don Marco tiene 63 años. Está muy próximo a pensionarse. Él no sabe leer ni escribir y su actitud positiva lo mantiene en pie. Por eso espera que pronto su vida mejore al menos un poco. Si usted desea ayudar, puede llamarlo al 6042-9330 con Marco. O bien, a ese mismo número puede hacer su colaboración vía SINPE MOVI.